¿Vienes a honrar a las familias? Jamás había visto algo semejante. Oh, y yo jamás he visto a alguien llevar las cenizas de su madre. Ah, sí. ¿Crees que el funeral de mi padre fue así? Yo era muy pequeña, pero su muerte puso fin a la senda dorada. Todo sería diferente si hubiera muerto luchando, pero no lo hizo. Fue asesinado. ¿Asesinado? Espera, ¿qué sucedió? Solo sé que lo asesinaron en su casa al este de Banapur. Aún sigue allí. ¿Por qué no la visitas y descubres más sobre él? Pero, ten cuidado. Nur controla la zona ahora. Tengo que irme. Estoy cansado de comer judías y raíces. Eres el que me salvó antes. Pensé que era un truco. Pero no. ¡No! 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 No podéis parar la emisión, esto es Radio Kirat Libre ¿Habéis oído lo de las cuevas donde Noob organiza sus reuniones? Decir reuniones es un poco simple No toman el que es nada parecido Pasan las movidas He estado pensando en la imagen que proyecto al mundo Y creo que me falta el apoyo de un famoso En plan, una visita de Dennis Rodman Tal vez podría hacer que el Galaxy de Beckham jugase un amistoso con mis once mejores hombres Muy visto, ¿no? ¡Uh! ¿Qué tal una estrella del pop? Si el dictador de Turkmenistán consiguió que J-Lo le cantase el cumpleaños feliz Yo puedo conseguir algún clásico Voy a ver por cuánto me sale Kanye ¿Le sigues en Twitter? Es una delicia Me encantaría charlar con él Es entraña Un momento, ¿te refieres a descubrir sus secretos? No, ambas son sinónimas Quieren decir la misma cosa ¿Como por ejemplo flipar y alucinar? Sí No, mierda Bienvenido, hermano Este es un remanso de paz Fuera del alcance de los demonios de la vida moderna Aquí estás a salvo Amigo, Onanshiva, Onanshiva ha venido desde lejos En busca de respuestas Respuestas que podemos darle Por un precio simbólico No, en la vida nada es gran No Siento que... Sentimos que... Sentimos que... Quieres saber quiénes somos Vale, yo soy Yogi y este es Regi Pero tú, extraño, eres hijo De una leyenda ¿Eh? Veo un mundo de peligros Y... Y una madre con un corazón infausto ¡Jay Gale! Bienvenido a Gurú Ashram ¿Qué... ¿Qué haces aquí? Esta es la casa de mis padres ¿Por qué no salís de aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y por qué quiere que nos vayamos? No lo sé, pregúntale Pregúntale tú ¿Eh? Estoy aquí Ah, que está aquí Menos mal, ¿sabe dónde está? Vale, bienvenido, entra Sí, ya sabes Mi casa es tu casa Eh... Limpiaremos Nos... Nos iremos enseguida Pero antes... Fumemos La pipa de la pa Mientras comentamos los detalles Te vas de rollo, ¿verdad? Ya sabes lo que pienso Me parece bien De todos modos ¿Qué hacéis aquí? Ah, hey, Jay Representamos los intereses De cierta persona influyente Eso A ella le encantaría Estrecharte la mano en persona Un cara a cara Serías la cara Bueno Si no es por las buenas Será por las malas Eh ¿Qué... Coño Así o eso Pues vaya a acabar el modo fácil Dicen que los ganadores no usan drogas Dicen que los ganadores no usan drogas ¿Qué hacéis aquí? 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 Gente se guiar ¿A quién jaleáis? ¿A los bravos elefantes? ¿O a los fieros tigres? ¿O acaso jaleáis a los terroristas? Hijo del terrorista Mohan Kale Fugitivo de la senda dorada Asesino de hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes de Kirat Abandonó a su gente para vivir en la decadente América Pero aquí está, encadenado Esperando su juicio ¡Vuestro juicio, pueblo de Kirat! ¡Ei-Jay, dale! Hay quien piensa que puedes marcar la diferencia aquí, Ei-Jay Ha llegado la hora de la coda Mira bajo tus pies cuando saltes a la arena Encontrarás un cuchillo oculto bajo la arena Si mueras, no habrá esperanza para ti ni para mí Bienvenido a la arena de Shannath ¡Se abren las apuestas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Tienes agallas? Igual que mis animales. Pero veamos si esas agallas te sirven de algo en la arena. ¡Empieza la segunda ronda de apuestas! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡No detréis a ninguno con vida! ¡Pobre! ¡Me ha impresionado, señor Gale! ¡Esperaba que cayera mucho antes! ¡Pero en la arena de Shannath! ¡Esto es sólo el calentamiento! ¡Se admiten apuestas para esta ronda! ¡Viva! ¡Diz de mierda! ¡Voy arriba! ¡Viva! ¡El enemigo está arriba! ¡No tengo alcohol! ¡Gracias! ¡Veamos si la próxima ronda acaba con su patética rebelión! ¡Gracias! 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 ¡La masa ha hablado, señor Galli! ¿Podría ser este terrorista el próximo campeón de la arena? ¡Hagan sus apuestas para la penúltima ronda! ¡Hombres y bestias han caído a sus pies! ¡Pero para recuperar su libertad! Aún tendrá que afrontar un desafío más. ¡Que comience la última ronda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paul tiene a mi familia. Hasta que sepa que están a salvo, estoy atrapada aquí, a merced de Pagan. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? La senda dorada quiere a Paul muerto. Debo salvar a mi familia. Ayudémonos ambos. ¿Cómo? Te ayudaré a regresar a tu bastión. Y AJ, ten calma con Reggie y Yogi. Los manipulan como a ti y a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!